¿Quiénes son los siete jóvenes millonarios actuales en 2024? Averigüémoslo. Estén atentos para conocer a los otros siete jóvenes millonarios que están causando sensación en el mundo de los negocios. Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb. Chesky transformó la industria del alojamiento con su plataforma de alquiler de viviendas. Su enfoque en la experiencia del usuario y su capacidad para adaptarse a las necesidades del mercado lo han llevado a convertirse en uno de los jóvenes empresarios más exitosos, demostrando que la innovación puede generar grandes oportunidades de negocio. Taylor Swift, más que una cantante, Swift ha demostrado ser una empresaria astuta con su habilidad para capitalizar su marca personal. Su dominio en la industria musical y su enfoque estratégico en la comercialización de su música y su imagen la han convertido en una de las artistas mejor pagadas del mundo, demostrando que el talento combinado con la inteligencia empresarial puede llevar al éxito financiero. Bobby Murphy, cofundador de Snapchat junto a Evan Spiegel, Murphy desempeñó un papel crucial en el desarrollo y el éxito de la plataforma. Su enfoque en la innovación y la creatividad contribuyó significativamente a convertir a Snapchat en una de las aplicaciones más populares entre los jóvenes, asegurando su lugar como uno de los millonarios más influyentes de su generación. Elon Musk, con una mente visionaria, Musk ha incursionado en múltiples industrias, desde la tecnología espacial hasta los vehículos eléctricos. Como fundador de SpaceX, Tesla y otras empresas influyentes, ha demostrado una y otra vez su capacidad para desafiar las convenciones y revolucionar el futuro. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, Zuckerberg es una figura emblemática en el mundo empresarial. Su visión de conectar al mundo a través de una red social ha transformado la forma en que interactuamos en línea. Con su enfoque innovador y su determinación, ha acumulado una fortuna considerable y que ha dejado una marca indeleble en la historia de la tecnología. Evan Spiegel, cofundador y CEO de Snapchat, Spiegel revolucionó la comunicación digital con su aplicación de mensajes efímeros. Su visión para crear una plataforma única y su capacidad para atraer inversores lo convirtieron en uno de los jóvenes millonarios más influyentes en el mundo de la tecnología. Kylie Jenner, la magnate de la belleza comenzó su imperio con Kylie Cosmetics, que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Su astucia para el marketing en redes sociales y su línea de productos innovadores la catapultaron al estrellato. Vendió una participación mayoritaria de su empresa a Coty Incorporated por 600 millones de dólares, asegurando su estatus como una de las jóvenes empresarias más exitosas.